El seminario de hoy lo vamos a dedicar a la nomenclatura ISCN que se aplica en las técnicas de hibridación in situ fluorescente de núcleos en interfase. Las siglas ISCN corresponden al acrónimo del Sistema Internacional de Nomenclatura Citogenómica Humana, pero que no se pone la H de humana, ISCN. Y tiene su origen en que antes de la irrupción de las nuevas técnicas de comunicación, los científicos necesitaban un sistema para estar seguros que hablaban de los mismos hallazgos sobre las técnicas que estaban realizando. Y de ahí parte. Después se ha ido revisando periódicamente y mantiene su vigencia. Vamos a intentar explicar las reglas básicas. En una cadena de nomenclatura de ISCN, como la que vemos aquí, la cadena comienza con las palabras NUC-IS. NUC-IS significa Hibridación in situ de núcleos en interfase. A continuación se abre paréntesis sin ningún espacio y lo primero que se escribe es el nombre del LOCUS o del GEN. Que va seguido del signo POR sin ningún espacio y del número de señales que se ve con el ensayo correspondiente a la zona que se ha utilizado para ese LOCUS. Cuando se utilizan varias sondas y el número de señales de cada una de ellas es diferente, a continuación del LOCUS se pone el POR y el número de señales. Y todo está dentro del mismo paréntesis. Cada sonda se separa por una coma. Cuando el número de señales de cada LOCUS, en caso de que haya más de una, más de una sonda, es el mismo, el número de señales sale fuera del paréntesis con el POR también. A continuación, el segundo paréntesis, lo que incluye son o es la posición relativa que ocupan las señales. Las señales que están todas registradas en el paréntesis anterior, habitualmente, aunque hay más abreviatura, nos vamos a encontrar señales que están conectadas. Entonces se utiliza la abreviatura CON o están separadas. Y entonces se utiliza la abreviatura SEP. Se cierra el paréntesis y sin espacio a continuación y entre corchetes se pone el número de células que se han evaluado en el test. Entonces, si se detecta algún reordenamiento o alguna normalidad, primero se enumeran el número de células que muestran esa alteración, seguidas de la barra inclinada hacia la derecha y al final el número total de células. Este es un resumen muy resumido de lo que sería la cadena que incluye la información conforme a la ISCN de un ensayo de FISH de núcleos en interfase. Lo veremos en la siguiente diapositiva con varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos NUC IS paréntesis de 2, 1, S, 6, 5, por 2. ¿Esto qué significa? Esta sería la forma abreviada. Significa que se ha realizado un test de hibridación in situ fluorescente de núcleos en interfase, que se ha utilizado una sonda para el locus o gen D2, 1, S, 6, 5 y que se han visto dos señales correspondientes a la sonda. En la forma detallada, no abreviada, se incluye el número de cromosoma, que sería en este caso 21, el brazo, que sería Q, y la región y la banda, que sería región 2, banda 2. Y a continuación se pone paréntesis el nombre del locus y el número de señales, que es que, como hemos dicho, ambas fórmulas nos dicen lo mismo, dos copias del locus D2, 1, S, 6, 5. Otro ejemplo. Aquí lo que veríamos son la fórmula abreviada y detallada de un ensayo en el que se observa tres copias de la sonda que corresponde al locus o al gen. En cuanto a la enumeración de las sondas y de los locus, se tiene que cumplir la regla o el orden es de Peter a Kutter. Es decir, primero el brazo corto y después el brazo largo y el sentido es desde el centrómero hasta la porción terminal. Otro número. Vemos otro ejemplo. Nuk is mix por 12 hasta o más de 50 y en un total de 200. ¿Qué significa esto? Que se ha realizado un test de hibridación in situ-relecente de núcleos en interfaces donde se ha estudiado el gen mix y que se han encontrado desde 12 hasta más de 50 señales. ¿En cuántas? En 200 células. El símbolo ondulado es el símbolo que corresponde a desde hasta. Y el otro es mayor. Aquí introducimos otra abreviatura que es AMP. ¿Y qué es lo que significa esta fórmula? Pues que se detecta un incremento del número de copias del gen, tantas copias que son incontables y por eso se sustituye el número por la abreviatura. ¿En cuántas células? En 200, en todas las células que constituyen el ensayo, que se han evaluado. Aquí tenemos, por ejemplo, un test de hibridación in situ-relecente de núcleos de interfase para ER2, lo que sería el clásico ensayo de cáncer de mama. Primero se enumera la sonda centromérica, que es la que nos permite contar el número de copias para saber si hay polisomía o no. Y después, o sea, es una sonda de control. Es un locus que está a nivel de centrómero. Y después viene el gen, el gen ER2. Como se ven el mismo número de copias de uno que de otro, el mismo número de señales, por tanto, el por dos, en este caso son dos señales las que se ven, va fuera del paréntesis. Y ambos locus van separados por una coma. ¿En cuántas células? En 100. Como una fórmula abreviada, no se incluye el número del cromosoma. En esta otra, vemos de cuatro a cinco señales, que corresponden a cuatro o cinco copias, de los locus de la sonda centromérica y del gen ER2. Como tienen el mismo número de señales, de cuatro o cinco, va fuera del paréntesis. ¿En cuántas células? En 80 deciden que se han evaluado. Vamos con esta. Aquí encontramos dos clones. En el primero de ellos se observan de dos a tres copias de la sonda centromérica y el gen ER2 está amplificado. Y esto lo vemos en 70 células de 100. El otro clon, vemos tres copias, tanto de la sonda centromérica como del gen ER2. ¿En cuántas? En 15 de 100. Aquí vemos otro ensayo para los genes ABL1 y BCR. Arriba, la fórmula abreviada, se ven dos copias de ambos locus en las 300 células. Abajo se especifica el cromosoma, que es el 9 y el 22, en el otro caso, y la región y la banda, y en el caso del 22, del segundo, hasta la subbanda, que es la 2. Recordar que cuando se especifica así, se lee como 9Q34, no como 34. Y en el segundo caso, es 22, que es el cromosoma, Q, que es el brazo largo, región 1, banda 1, subbanda 2. Entonces, aquí vemos, en esta fórmula desarrollada, es que lo que se ha incluido es el bandeo, porque hemos incluido el número del cromosoma y de la región y la banda. Pero vienen a decir lo mismo, hay dos copias de ambos genes, en las 300 células. En la siguiente, tenemos, se detectan dos copias de los locus, CAL1 y D21S65. Como hemos dicho antes, el mismo número de señales de ambos locus, el por 2, va fuera del paréntesis. Y ambas, ambos locus, ambas sondas, separadas por una coma, dentro del mismo paréntesis. Aquí, en este caso, tendríamos tres copias, como es de, en este caso, de tres locus, pero como es el mismo número de señales, que son tres, el por 3 va fuera. Y van listadas de Peter a Kuter. Hay que recordar que, cuando se identifican células normales y anormales, el número de estas es referenciado sobre el total de células evaluadas entre los corchetes, por ejemplo, 20 de 100. Y esto es para cada locus anormal, asumiendo que el resto son las normales. Es decir, si decimos 20 de 100, que es donde se ha detectado la anomalía, 80 es que son normales. Los juegos, cuando se utilizan varios juegos de sondas que cohibridan, se incluyen en el mismo paréntesis las sondas que cohibridan, ¿no? Pero si se realizan varias hibridaciones separadas, se pone el primer juego de sondas correspondientes al cromosoma de menor número. Y van separadas por comas. Por ejemplo, en la fórmula esta vemos que tenemos una coma que separa dos hibridaciones diferentes. Atm-TP53, que hay dos copias de cada locus en las 200 células. Y en la otra hibridación hemos encontrado tres copias del gen D12Z3, dos del D13S319 y otras dos del LAMP1. Y esto en 100 de 200 células. Recordar que se pueden combinar las hibridaciones en la fórmula. Ambos juegos de sondas separados por una coma, sin separación entre ellos. Aquí tenemos otra con dos hibridaciones. Se han realizado dos hibridaciones separadas. Una ATM-TP53 y otra D12Z3, D13S319 y LAMP1. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que se observa una copia de los genes de los locus ATM y dos copias de las señales del locus P53 en 200 de las 400 células. Y por otro lado, tres copias de las señales D12Z3, dos copias de las correspondientes a D13S319 y dos copias de las correspondientes al locus de LAMP1. Es decir, muestra una ganancia de señales para D12Z3 en 100 de las 400 células, con 300 células que muestran un patrón normal de señales, consecuentemente. Entonces, TP53, D13S319 y LAMP1 muestran, por tanto, un patrón normal de señales en las 400 células analizadas. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos una delección homocigota del gen D13S19 en 100 de las 400 células y las 300 restantes serían normales. ¿Por qué decimos que hay una delección homocigota? Porque no hay ninguna señal por celos. ¿De acuerdo? En este otro caso, vemos que tenemos una delección homocigota de D13S319 en 100 de las 400 células, pero además es que se detecta otro clon de células que muestra una delección heterocigota en 50 células, porque solo ha perdido una de las señales. De forma consecuente, si sumamos 100 y 50, son 150, hasta 400, nos quedan 250 células que muestran un patrón normal. Otro ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Una delección homocigota para D13S319 por cero señales en 100 células y heterocigota para el mismo gen en otras 50 células, porque solo ha perdido una. 250 células muestran un patrón normal. LAMP1 es un gen que se utiliza, un locus, que se utiliza como locus de control. Para saber que los locus de control, las zonas de control, se utilizan para saber que la hibridación ha funcionado, ¿no? Y controlar el número de cromosomas. Aquí tenemos FIS de núcleo en interfase con TPE7T, que se sitúa en el lugar 1P36, cromosoma 1, brazo P corto, región 3, banda 6, y el GLTS-CR, que está situado en 19Q. El primer juego de sondas, y sabemos que hay dos juegos de sondas, porque hay una separación con una coma, muestra pérdida de una señal de TPE7-3 en 107 células. Lo tenemos bien explicado. Tendría que haber dos y solo hay una. Y el segundo juego, pérdida de una señal de GLTS-CR en 105 células. La muestra, en el caso, tiene pérdida de 1P y 19Q. En este otro caso, se encuentra una copia solo de D20S108, pues se pone por 1, con las dos copias de la sonda centroamérica D2071 en 100 de las 200 células. Se ha perdido una copia. Queda la segunda parte, el segundo del paréntesis de la fórmula, que es la posición relativa de las señales. Aquí tenemos un núcleo a la izquierda dibujado. Vemos dos señales. Imaginemos que el gen ABL1 lo hemos marcado con una sonda, que es esta, aquí representada por el círculo negro, y la sonda para BCR con el círculo de área vacía. En este núcleo que vemos, dos sondas de cada uno de los dos genes. Entonces, si dos locus sobre dos cromosomas separados son testados, se espera que en circunstancias normales las señales estén separadas. Es decir, si los locus de los genes en el cromosoma están separados, nosotros tenemos que ver las señales separadas. ¿Y qué veríamos? Veríamos dos señales de cada uno. En este núcleo que tenemos, hemos dicho, dos y dos. Por eso tenemos sonda ABL1, BCR, y fuera del paréntesis, dos. Y en todos los núcleos, en 400. En este caso, siempre hay que especificar el tipo de sonda que estamos utilizando. En este caso, estaríamos utilizando una sonda tipo dual fusion. En este otro caso, cuando las sondas están superpuestas sobre uno de los cromosomas, por ejemplo, porque ha ocurrido una traslocación, la 922, los resultados se muestran dentro del primer juego de sondas, indicando el número de señales, y en el segundo paréntesis, es donde describimos la posición relativa de las mismas. Aquí vemos, por ejemplo, NUC-IS, que siempre hay que ponerlo. Estas son el primer juego de sondas, ¿ves? Que es el juego que tenemos, ABL1 y BCR, que hay dos señales de cada uno, y en el segundo se especifica la posición relativa de las señales. Y hay uno, ¿qué quiere decir? Que de estas dos señales que hay de cada uno, pues muestra ABL1 y BCR están conectadas. El signo, la abreviatura CON, se pone el espacio delante y espacio detrás. Seguimos con una sonda de tipo dual-fusión, ¿no? Esto sería un resultado normal. Aquí vemos que hay una de las sondas, esta que está, los dos núcleos juntos, nos darían la señal de fusión, las otras nos darían la señal separada. En este otro caso, ¿qué vemos? Vemos un núcleo en el que hay tres señales correspondientes a la sonda del gen ABL1, que aparecen con un círculo negro, 1, 2 y 3, y tres correspondientes a la sonda para BCR, que aparecen con el círculo sin relleno. Pero, además, podemos ver que dos de ellas están superpuestas, es decir, están conectadas. Por eso, en la fórmula aparece NUC IS, tres por correspondiente a cada número de señales, porque las contamos todas y hay tres de cada, pero, además, especificamos la posición relativa, que es que dos de ellas, de estas señales, están conectadas. Por eso ponemos el CON. Este 2 corresponde a dos señales de conexión o de fusión. Y en este otro caso, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que hay tres señales de cada uno de los LOCUS, y por eso aparece el tres por, pero que, además, de estas tres, se detecta que una de ellas está conectada con un BCR formando una conexión, que es esta que está aquí, que es como una fusión, ¿no? Pero es que, además, hay otro grupo de señales que está constituida por un grupo de dos señales, o sea, que están conectadas, ABL1 con una BCR y con otra ABL1, por eso se especifica también, y todo esto en 400 células. Y seguimos usando una sonda de tipo dual fusión. ¿Qué otras posibilidades habrían? Pues, por ejemplo, en este caso, arriba, tendríamos, estábamos describiendo una delección de una de las fusiones ABL1-BCR en un cromosoma derivado. En este otro, habría una delección del locus de ABL1 de una fusión sobre un cromosoma derivado. Y en este otro, además de una fusión BCR-ABL1, lo que se encuentra es una ganancia de un cromosoma derivado. Si las señales de hibridación están normalmente justapuestas por una asociación física estrecha de los locus respectivos en el mismo cromosoma y los resultados son normales, pues ya sabemos cómo lo escribimos, ¿no? Hay dos ondas, dos señales que están fusionadas o justapuestas de cada una de ellas. Y entonces aparecerían los dos locus nombrados, CAL1 y STS, y hay dos de cada, porque aquí, como vemos, hay dos negras, dos círculos negros y dos círculos sin rellenar. NUC-IS, CAL1, STS, tierra paréntesis, por dos, dos señales de cada. Si los locus están separados porque existe un reordenamiento estructural, el resultado se expresaría así. NUC-IS, NUC-IS, CAL1, STS, por dos, significa que hay dos señales de este locus, pero una de ellas está, es una señal separada de una de otra y por eso se pone la abreviatura la abreviatura SEP. En este caso concreto, como lo normal sería que las dos señales que hay de cada sonda estuvieran fusionadas, por eso se indica lo que está ocurriendo normalmente, que es la separación, en lugar de la que está conectada. Entonces, una está conectada y la otra está separada. La amplificación de la sonda para uno de los locus, cuando está justa puesta a una señal normal, se expresaría de la siguiente manera. Aquí tenemos, vemos un núcleo en el que hay, por un lado, una señal de la sonda BCL2 y otra de GH sueltas, otra señal de fusión y ahora una señal de la sonda IGH que está justa puesta a un locus amplificado para BCL2. Y entonces se explicaría, se formula tal como figura en la cadena. Tres señales de IGH porque son las que hay, dos de BCL2 y el BCL2 que está amplificado. Que es otro tipo de... la otra señal que se ve, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la posición relativa? Pues tienes una IGH con un BCL2 amplificado, la vemos, y... y otra señal de IGH con BCL2 que no está amplificado y por eso también se pone en las posiciones relativas. La amplificación de las ondas para uno de los locus, cuando está separado y no justo apuesto a una señal normal, se expresaría mediante esta fórmula que indica que hay tres señales de IGH que serían los círculos no rellenos, vemos que hay tres, dos de BCL2 formales, los círculos rellenos y una señal de amplificación de BCL2 que no está unido a nada más. Por tanto, esto hay que complementarlo con la posición relativa de lo que hemos visto. ¿Qué es lo que hemos visto ahí? Pues lo que hemos dicho, las tres, las dos señales de BCL2 y de IGH3 y además de la de BCL2 amplificada hay dos señales de conexión conectadas entre IGH y BCL2 que dan la justa posición normal. o lo que es lo mismo de todas las señales que están descritas en el primer paréntesis hay que especificar que se identifican dos señales de conexión de IGH y BCL2 que como vemos corresponde a lo que vemos en el núcleo representado. dos conectadas una suelta de la sonda de IGH y una amplificación de BCL2 que no está unida a nada. Una señal normal para cada locus PAC7 y FOXF1 con fusión de los locus de PAC7 y FOXF1 sobre múltiples copias de un cromosoma único con tantas copias que ni se pueden contar bien así con una amplificación ¿no? Entonces esto lo veríamos representado esquemáticamente en el dibujo así y en la fórmula tal como queda. Como vemos que hay aquí que lo que nos está diciendo que hay una señal de PAC7 que va con el círculo relleno esta estaría suelta ¿correcto? Hay múltiples señales de PAC7 amplificado porque empezamos a contar y hay un montón ¿no? De FOXF1 hay otra que está suelta aquí y otras múltiples señales amplificadas y entonces especificamos la posición relativa que hemos encontrado una señal amplificada de PAC7 conectada con FOXF1 o dicho de otra manera vemos que los genes están amplificados porque se cuentan las señales y se ve la cantidad de señales que hay de uno y de otro y se especifica que esta amplificación se hace con conexión de una señal con otra que por eso vemos tantas señales juntas o conectadas sondas de fusión simple aquí vemos una fusión simple de los locus ABL1 y BCR en el mismo cromosoma y en cuanto en las 400 células del ensayo decimos que enumeramos las dos sondas de los dos locus ABL1 y BCR como tienen el mismo número de señales que son dos de cada uno el por dos va afuera y especificamos que de estas una señal está conectada con la otra y por eso es el por uno es una fusión simple de cada dos de estas señales una es de conexión sondas de fusión simple con señal esta que es otra de las estrategias aquí vemos en la de arriba una fusión de los genes ETEV6 y RANX1 con una señal extra de RANX1 y en la de abajo vemos una fusión de ETEV6 y de RANX1 con delección de ETEV6 y una señal extra de RANX1 lo de extra y dolección se comprueba contando las señales que aparecen en la fórmula en este otro caso arriba en la primera de arriba se detecta una fusión doble entre los locus de ABL y BCR en 400 células por eso en la posición relativa aparecen dos señales de conexión mientras que hay tres de cada uno de los genes en la de en medio lo que se detecta es una fusión doble de los locus MIG e IGH en 100 células se realizan dos hibridaciones separadas por eso se ve la coma que separa una de otra en una de ellas se han visto tres copias de IGH en comparación con las dos copias de BCL2 en 100 células es decir que hay una traslocación de IGH pero no de BCL2 y finalmente en la fórmula de abajo vemos una fusión doble de los locus MIH11 y CBFB en núcleos de interfase también por eso vemos tres señales de ambos entre paréntesis el por tres y ahora de estas tres señales de cada uno de ellos hay dos señales de conexión entre ambos que está indicado en el paréntesis de la posición relativa y ahora vamos a ver las sondas BKPAR las sondas BKPAR que se utilizan son sobre todo para estudiar aquellas situaciones en las que se supone que hay una rotura génica con inversión o traslocación con desplazamiento entonces lo que hacemos es que marcamos la zona los extremos con sondas marcamos los extremos tres primas y cinco primas con sondas de diferente color verde y rojo habitualmente entonces si la situación es normal por ejemplo arriba vemos en la primera dos señales dos locus de MLL en las 400 células cuando la desarrollamos en la fórmula ¿qué quiere decir? vemos de las dos sondas es un set de sondas que cohibridan con el extremo cinco primas y tres primas cada una de ellas va por uno y hay dos señales de cada una de ellas y de estas las dos están conectadas y esto es las 400 células son dos señales de fusión normales es lo mismo para el caso del gen CBFB en este caso el de abajo que también en 400 células pues se ve lo mismo dos señales de cada dos señales del gen que como hemos marcado dos zonas diferentes del mismo gen cinco primas que son las zonas cinco primas y tres primas con sendas sondas diferentes vemos dos señales de cada una de estas sondas y las dos están conectadas en las 400 células ¿cuáles serían los patrones anormales de la sonda BRKPAR? pues habitualmente lo que se ve es una separación de señales si decimos que se utiliza para ver cuando hay una inversión o traslocación es cuando ocurre que va a ocurrir que las señales se separan aquí vemos por ejemplo que hay dos copias de la sonda de MLL la sonda MLL hemos dicho que está compuesta realmente por dos sondas que cohibridan una por el extremo cinco primas y otra para el extremo tres primas una verde y otra roja entonces hay dos copias pero vemos además que una de ellas está separada y esto ocurre en las cien células patrones anormales seguimos fórmula de arriba dos señales de cinco primas MLL y una de tres primas del fragmento de la sonda tres primas probablemente por una delección entonces de estas de esta regla en la parte de la derecha en el paréntesis de la derecha hay que especificar que una de esas señales es de conexión la de abajo NUC-IS CBF por dos significa que hay dos señales de la sonda del gen CBF y que la posición relativa es que hay una separación entre los extremos cinco las sondas que marcan cinco primas y tres primas entonces en cien células hay dos señales de CBFB en cada una pero una de ellas tiene los extremos cinco primas y tres primas separados probablemente por una inversión o una traslocación eso no se puede saber con un FISH de núcleo de interfase habría que hacer un FISH de de núcleos en metafase para poderlo averiguar esto ya hay otra otra hibridación diferente bien aquí que vemos se ha producido en la parte de arriba un reordenamiento de IGH con una señal extra de la sonda cinco prima en 97 de las 120 célula ¿por qué lo sabemos? porque vemos aquí que hay que ponemos primero dos señales tres primas coma y del extremo cinco primas hay tres señales y entonces después especificamos que de este número total de señales hay un juego que es de tres primas cinco primas conectadas entonces se supone que se ha producido un reordenamiento de IGH con una señal extra de la sonda cinco prima en la de abajo usando una sonda breca par para DDI y T3 lo que se observa es un reordenamiento con amplificación de la sonda cinco prima en 175 células vemos el dibujo como hay una señal de conexión entre la sonda que marca cinco prima DDI y T3 y la sonda para el extremo tres prima DDI y T3 y después hay otra señal de conexión entre una sonda para el extremo tres prima DDI y T3 conectada a una amplificación de la sonda D5' DDI y T3 y esto este reordenamiento se detecta en 175 células y finalmente pues un apunte bibliográfico de la clasificación de la ISCN que se puede adquirir el libro y algunas de ellas las del 95 está parcialmente en internet y se puede consultar en la parte que afecta a lo que hemos visto ahí se pone el vínculo y simplemente pues dar las gracias a todo el mundo por la atención prestada es un tema denso que hay que leerlo y escucharlo tranquilamente hasta que uno acaba comprendiéndolo hay gente que no utiliza la clasificación pero en muchas guías clínicas aparece como una guía de como una como algo de una un ítem de buena práctica ¿no? muchas gracias gracias